Aprovecho también para invitar a la comunidad que si tienen algunos libros, ojo, tienen que ser libros lindos, o sea, que no estén rotos, porque hay veces que a lo mejor para sacárselo de encima, traen libros rotos y que en realidad a nosotros no nos sirve. Entonces, si vamos a regalar, tratemos de regalar al otro cosas útiles y en buen estado, no cosas que estén rotas. Entonces, bueno, si alguno tiene la casa, que están en buenas condiciones, que lo traiga, porque vamos a estar en el horario de la biblioteca, que ya había dicho anteriormente, que eran de ocho y media a una de la tarde, en la vereda de Casa de la Cultura, regalando libros. ¿Ya se sabe la fecha? Estamos preparándonos, seleccionando libros que ya han sido donados con anterioridad y preparándolos, acondicionándolos a aquellos que no estén en condiciones y preparándolos. Todavía no tenemos exactamente la fecha, no sé si será la semana que viene, posiblemente, pero ya más vamos a informar, porque todavía no hemos establecido exactamente la fecha, no sé cuándo terminaremos de acondicionar los libros. En cuanto a los niños que se ha implementado, ¿vienen los chicos a buscar? Sí, sí, vienen algunos chicos a buscar libros. Es una tarea bastante ardua que tenemos el bibliotecario y a lo mejor el docente de tratar, y también los papás, de tratar de que los chicos lean. Porque con el tema del celular, de los jueguitos que están en internet, es como que hay veces que los chicos no leen, pero por suerte tenemos el orgullo de decir que tenemos chicos que lean. Tratando de educar nuevamente, ¿no? Sí, cada vez que viene un adolescente, a mí particularmente nos emociona cuando vienen los adolescentes, porque siempre el nene, qué sé yo, el chico que va a la escuela primaria, está como más acostumbrado a leer porque en la escuela no tiene su libro de lectura, pero cuando vienen adolescentes a asociarse a la biblioteca para ser usuario de la biblioteca, a nosotros nos emociona. Por eso la Asociación de Amigos este año estableció lo que es socio cadete, para estimular un poco a los jóvenes, reduciendo mucho el valor del arancel, que son 250 pesos, para que el chico pueda asociarse, que esté más a su alcance, digamos, la cuota para poder retirar libros de la biblioteca. Y la gente está llevando, ahora que se va de vacaciones, quizás para leer un poco también. Bueno, yo en todas las notas digo lo mismo, que nosotros tenemos socios que vienen en el verano y que se asocian solamente por esta temporada de diciembre, enero y febrero y otros que vienen, por ejemplo, desde marzo a diciembre. Así que siempre se va renovando y vamos viendo caritas nuevas. Todos los años. Y bueno, lo que quería decir también, que nuestra biblioteca va a tener una sorpresa el mes próximo, en febrero. Vamos a estar, estamos pensando en estar en algunos puntos de nuestra ciudad, como para incentivar también a la gente en la lectura. Muy bueno eso, ¿eh? Y bueno, y el domingo aprovecho para invitar a los chicos, porque vamos a estar también haciendo algunos juegos en la Plaza San Martín a partir de las 21 horas. Bueno, entonces nos quedaremos con esa sorpresa a ver qué nos traen. A ver, sí. Sí, estamos planificando y pensando cómo vamos a hacerlo, pero bueno, la idea es aprovechar el verano, las mañanas lindas de verano, para estar en algunos lugares, en alguna plaza o en algún lugar que no sea céntrico incluso, salir en algún lugar para que la gente conozca la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.